Todos me dicen el negrón llorona, negrón pero cariñoso. Todos me dicen el negrón llorona, negrón pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer era maravilla llorona y ahora ni sombra soy. Ayer era maravilla llorona y ahora ni sombra soy. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Dicen que no tengo duelo llorona porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo llorona porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido llorona y es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido llorona y es más grande su penar. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro, vuelve, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Y ahora que te acuerdes de aquel ayer, no te acuerdes de aquel ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!